Está volviendo a pasar recurrentemente que hay gente que se está quedando fuera del estadio. Uy, sí, huevón. Ah, sí. Sí, bueno, ya. O sea, el club tiene responsabilidad, no tiene responsabilidad, que está sobrevendiendo entradas. Cada día entiendo que están aumentando los íntimos, con lo cual se debe reducir la venta general. O en lo mejor de los casos, pues, que ya no exista la venta general si va a estar sucediendo este tipo de cosas. No se está, eh... ¿Sabes qué, verdad? ¿Y sabes qué te meto a decir algo? Los mismos hinchas son responsables de esta huevada, ya. En la final contra Cristal del 2021, yo me acuerdo clarito, huevón, porque yo compré las dos entradas para sur, tanto en la ida como en la vuelta. De que llegando a la estación del estadio nacional, que te hacen ahí bajar y tener que bajar por esa huevada y meterte por el otro lado. Hay una señora que imprime cosas, justo a los que venden rosas y toda la vaina. Había gente de la barra de Alianza Lima del Sur, que estaba reimprimiendo la misma entrada constantemente para entrar gratis. Lo vi. Un huevo de gente estaba haciendo eso. O sea, nos estamos metiendo a autobol nosotros mismos y estamos perjudicando a las personas que, honestamente, se compra una entrada, probablemente compren la venta también. Y quieran ir al estadio, o sea, dejémonos de huevada, sinceramente. O sea, si quieres ir a Alianza, hermano, gasta tus chibelines y comparte tu entrada seriamente. No hagas la pendejada de estar reimprimiendo entradas, falsificando ese tipo de cosas, huevón. Y también la gente de Join Us que pasa esa vaina, la hacen de pajero, huevón. O sea, pum, pasa, pum, pasa. ¿Qué te iba a decir? O sea, igual, claro, no verifica nada. No verifica nada, huevón. Por eso el cordón de seguridad o de ingreso no puede ser uno, huevón. Tienen que ser más de uno, tres, cuatro, ¿no? Mínimo. Para poder pasar. Y si te pasa uno, al segundo ya no te puede pasar, huevón. ¿Sabes lo que pasa, Diego y Arturo, un poco cuando analizo este tema de siempre por qué la gente se queda afuera y eso? Yo creo que hay demasiados factores. No solamente Join Us, no solamente Seq, o sea, también es el mismo Inche en sí. O sea, uno por el tema de la reventa de entrada, las entradas clonadas, que según Join Us es algo que no pueden ellos controlar, se les escapa de las manos. O sea, doy el razón a lo que dicen. El tema del control de entrada en la puerta es demasiado pobre. En sí, a lo mucho del tema de láser, esta vaina que enfoca en tu DNI, la entrada y ahí pasas. Y en serio, hay gente que sí hace, y trata de hacer su trabajo bien. Hay gente que también cuando hacen el control, la gente, algunos, las señoras o no sé qué yo, te dicen, joven, su entrada no pasa. Mano, 20 minutos, el pata parado rogándole a la señora de Join Us que lo hagan pasar. Madre, pero me han dado la entrada, sí, pero mamá. Y tú le dices, brother, muévete. No se mueven, se estancan, no quieren avanzar. La gente de seguridad, los VIP le dicen, qué puedo hacer, no se quiere ir. O sea, no lo saca, la policía está pintada. Lo único que está en la policía es para que te metan la mano de saben dónde y punto. O sea, nada más. El tema de la asistencia del público, porque acá leo también que hay gente que ya tardí. O sea, ahí a la larga en parte es verdad. O sea, hay gente que llega 10 minutos antes del partido y demás que no es excusa. No es excusa, pero si saben que el estadio de las 5 puertas de ingreso de Sur solo se habilitan 2. Lo cual a mí me parece completamente brillado. Porque tiene 5 puertas y solamente habilitas 2 puertas. O sea, si sabes eso, digo, hago el esfuerzo, llego un poquito antes, no me quedo tanto tiempo afuera tomando y entro. Y tercero es también el tema al ingresar al estadio. ¿Cuántas veces muchachos no se han percatado que en las esquinas de Sur siempre se quedan vacías? Sí. O en la parte de abajo, en las últimas 3 escalones de Sur. Y aunque no crean, Joinas también contabiliza esos asientos. Entonces, si la gente tampoco o el club por ese lado no ayuda al movimiento de la gente. Que todos quieren estar al centro, todos quieren hacerse la de la que cantan, todos quieren estar ahí tomándose la fotito, el selfie y demás. Pero al final no te ubicas o no terminas con la otra gente de al lado que termina al final como que dejando esos puestos vacíos que pudieron entrar con la gente que está afuera. Que los puestos llenar con la gente que se llena afuera. La gente que se aglomera en las puertas de ingreso y que no dejan avanzar. O sea, hay bastantes factores que uno no se pone a pensar de que fuera el tema de que si hay entradas clonadas o no. Hay cosas que también el club sí son responsables de eso y que no lo hacen. Y deberían tomar la carta que no es como. Yo no entiendo la estupidez de tener que llevar la entrada impresa, weón. Ahí le da chance a la gente para que clone esas huevadas, tío. Claro. Tienes la mierda en el celular, ya no puedes clonar nada. Le enseñas con el celular y ya está. Una vez yo le pregunté a una flaca de joguinas y ¿sabes lo que me respondió? Me dijo, es que el brillo del celular como es tan bajito, a veces no enfoca. Por eso después hemos pedido que sea impreso. Tío, acá en el tren, acá para tomar tren, le abres el brillo a todo tu celular, lo pones ahí y pasas. Claro, claro. Una máquina te hace eso, weón. Como un boleto de avión también, como en cualquier otro lugar, pero no sé. O sea, como te digo, son más de una persona de joguinas en puerta y yo le he consultado eso y me han dicho lo mismo. Es que su brillo del celular no es muy alto y por eso nos dificulta, nos demoramos. Y por eso la etiquetera ha pedido que sea impreso siempre. Lo cual es completamente... Por eso mejor dime, compre una entrada física. No me digas, no me tantes de que no me hagas gastar de más. Porque eso también genera a que tenga que gastar en impresión y se me olvide de gastar como 5 o 10 soles afuera de matute para imprimir un papel que te cuesta 10 céntimos de otro lado, pero que afuera hacen el otro negocio en sí. Entonces, por eso y muchas cosas más muchachos, yo siento que si bien es cierto, le doy toda la razón al club que me diga yo no estoy responsabilizado del control de la puerta, según dicen ellos. Está bien, pero tienes otras chances que puedes asegurar que la gente no se queda afuera. Desde incentivando a que la gente vaya temprano, desde incentivando a que por favor se vuelva el tema de enseñar solo el celular para que el ticket pase. Desde tratar, no sé, hemos invertido un huevo de plata en fuegos artificiales, en cámara, en todo eso. No podemos gastar, digamos, no sé, mil soles en contratar a 10 huevones para tribuna para que sean acomodadores. Para decir algo, que sea gente de la misma barra que te ayude a llevar a la gente donde hay sectores vacíos y que no se queden aglomerados en las puertas. O sea, hay muchas otras cosas que el club tiene que preocuparse. Y acá voy a entrar en mi onda crítica. Pero claro, como somos sur, como no somos oriente, que te dan vasitos, comida y demás. Como no somos occidente, que te dan activación, te dan milo y toda la... Hasta el norte te dan huevón. Y hasta el norte que tiene jugadores oficiales, no. Las tres tribunas que no son de la barra de Alianza Lima tienen beneficios. Pero, ¿y nosotros en sur qué tenemos? Bocaditos, piqueos. Ni vaso, no dan huevón, o sea, ni agua. O sea, porque a veces hay que rogar también que el agua esté en la tribuna. O sea, y me calmo un poco, pero... O sea, completamente de acuerdo que el hincha que va a sur es el más maltratado, huevón. Ni en oriente, ni en occidente, ni en norte, tal vez sucede en esta huevanda. Siempre, siempre es en sur. Siempre es en sur, huevón. Y sí da mucha cólera, porque hay gente que le alcanza solo para tribuna sur. Porque ahora el de entrada está por las nubes. Y lo único que haces es que a la mamá, a la esposa, a la enamorada que el hincha ha llevado. O viceversa, quizás la enamorada llamó y jaló a su flago que no le guste el culo, le guste el tenis. Y quiere llevarlo a Matute o al amigo turista que quiere llevarlo a Matute y quiere llevarlo a Sur. ¿Qué se da con una mala y pésima imagen de que me quede afuera? Entonces, imposible. Sí, es una desgracia. Ayer vi la publicación que creo que dos mil personas se quedaron afuera de la tribuna con entrada en mano. ¿Es un hombre inoriente? Sí, o sea, es una... Alguien tiene que hacerse responsable de eso. Siento que el club también tiene que hacerse responsable de eso. Más allá de que toda la capacidad, la responsabilidad no recaiga en ellos porque por algo contratan o tercerizan la cosa con Joinus. Y al final las puertas, si no me equivoco, las termina cerrando la policía porque ve que una tribuna está muy llena, muy aglomerada. O sea, igual siento que debería tomar cartas en el asunto porque es algo que pasa todos los años, hermano. O sea, el sábado gente que va en la noche con su familia a poder ver un estadio con las nuevas luces y la presentación de Cueva y todo lo demás y no lo puedes dejar afuera. O sea, es una responsabilidad tremenda. Más allá de que si el 100% es la culpa, pues probablemente tú tengas el 10 igual. Igual eres parte de ese saco y así como pides apoyo del reto Cueva y todo lo demás, que estamos bien. Estamos en la capacidad de apoyar, pero tío, o sea, respeta al hincha, ¿no? Cuídalo, ¿no? Cuida al hincha que va al estadio y que paga su entrada y que se toma el tiempo de ir un sábado de la noche a Matute, que no es el sitio más seguro del planeta, para ir a ver un partido y que lo dejes tirado afuera sin que vea el partido por el que paga una entrada, ¿no? Sí, completamente, tío. O sea, tanto que al club le gusta hacer retos, retos. Yo reto al club acá su reto Tribuna Sur. Así que también pongo pasos, pongo pasos. Mejorar el baño, mejorar los accesos, darle seguridad al hincha. Así también, hasta llegar hasta el último para que le dé un buen espectáculo a la gente que va a sur. No solamente es preocuparte del hincha de Oriente, de Occidente, que de repente paga más, de repente te da una... O son los que son íntimos, porque de repente los hinchas de sur, muchos de repente no son íntimos, no son abonados. Son gente que de verdad te espera años, que va... O hasta gente de provincia, tío. Hay mucha gente de provincia que se quiere reencontrar con Matute, que viaja de repente una semana a Lima. Ah, pucha, justo coincido con ir a Matute. Y quiere ir a sur, no quiere ir a otra tribuna. Porque es la tribuna que lo vio nacer, vio nacer su luchaje. Y acá, y disculpa ahora si te doy el pase de Diego, pero acá también, como nos quejamos también con el club y eso. Acá también una chiquita, o sea, a la gente también que está ahí alentando. O sea, también ustedes tienen una voz dentro del club. O sea, también ustedes se mandan con comunicados, que tanta vaina, que buscamos la unión, todo. Cuando al final está más desunido que topa a Camaru después de haber jalado los cuatro caballos. O sea, ya, pero también... Checate un poquito y encárgate también de eso. Hazte cargo también de eso también. Ustedes son también los que representan la tribuna. Dale, Diego. No, 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 sí, sí, totalmente de acuerdo. Tiene que haber un mejor cordón de seguridad para poder echar, ¿no? No pueden pasar tan fácil, ¿no? Y ya esto tiene que acabar porque el club termina habiéndose perjudicado, ¿no? Y aparte, teniendo conocimiento de la coyuntura y desincrecia del peruano, que somos un país altamente pirata, ¿no? Que le encanta la reventa, que le encanta irse por esos lados. Tienes que entender de que... Tienes que cuidar a tu consumidor, no al hincho. Esa es la verdad. Y acá también respondiendo a Susan que dice, en la tribuna popular debe ir una hora antes. Yo concuerdo contigo, es más, o sea, particularmente yo les comento y por eso a veces cuando hacemos previa lo hacemos tempranísimo. Yo voy tres horas antes del partido. O sea, y en mi Twitter ponía, prefiero ver crecer el gras de Matute a quedarme afuera. O sea, de verdad. Pero hay cosas como la de Arnaldo que pone, Susan, yo fui temprano y por ir temprano casi me asaltan. Uno ya ni sabe si es temprano o tarde. Exacto, a eso iba. Uno es eso y dos, así vayas temprano o tarde, tú ya compraste la entrada. Tú ya tienes el derecho a entrar al recinto. O sea, de todas maneras. O sea, es como que vayas al cine y para entrar a ver tu película tienes que estar que tres horas de cineplano. No, o sea, tú puedes entrar a la hora que te dé la gana porque tú tienes ya derecho a admisión. Pero, o sea, si no respetas el club, si el club como organizador no respeta eso, también en algún momento puedes meterse en un problema legal. Por ahí creo que ninguno no se ha puesto como que a las pilas de tratar de inyucar al club por un tema de estafa, porque a la larga eso puede ser común. O sea, puedes en algún momento también caerle una demanda por eso. O como organizador del encuentro en sí. Sí, sí. Ojalá en un futuro, si es que la ampliación de Matute tengan en cuenta el tener los asientos numerados, ¿no? Como haces aquí en Europa. Tú tienes tu asiento numerado y compras un asiento, no compras una tribuna en general para sentarte donde quieres, sino compras un asiento y entonces ya es más pendejo que te quieran cagar ahí. No, pero si yo estoy acá, ¿cómo ha entrado otro huevo con mi asiento? O sea, no sea chistoso. Pero ya tendrían que poner otra solución. Y vuelvo y repito, que el club también sea responsable de este tipo de cosas y que no saque un comunicado diciendo no, que le vamos a devolver la entrada del esto que lo otro. Porque, o sea, al final esto va a seguir pasando y vas a seguir devolviendo entradas y se hace todo un círculo vicioso en el que termina perjudicado tú de manera directa, ¿no? Gracias.